Esto es lo que aprendió la princesa Leonor en New Atlantic University, su futuro revelado. Leonor está siguiendo los pasos de su padre en lo que a formación se refiere. Empezó de pequeñita, estudiando en el Colegio Santa María de los Rosales, el mismo al que su padre y sus tías acudieron. El estar cerca del Palacio de la Zarzuela y tener un plan docente de lo más completo lo convertían en la mejor opción. Cuando llegó el último curso de la ESO, don Felipe y doña Leticia presentaron a la heredera la idea de estudiar el bachillerato en el extranjero. Así lo había hecho el entonces príncipe de Asturias, y así querían que lo hiciera la ahora princesa de Asturias. Mientras el rey se decantó por el internado La Kefiel, en Ontario, Canadá, su primogénita se interesaba por el UG Atlantic College. Le habían hablado muy bien de este centro ubicado en Gales, conocía las experiencias de alumnos que habían asistido, así que se decidió a inscribirse, pero antes debía someterse a unas pruebas como el resto de candidatos que quieren estudiar en los centros UG. No hubo privilegios para la princesa de Asturias y heredera del trono español, que tuvo que superar tres pruebas, que hizo en secreto, y que pasó sin problemas dadas sus buenas notas durante toda la ESO, fruto de su dedicación. Ahora que ha empezado segundo de bachillerato en Gales, el siguiente paso a dar para un alumno normal sería la universidad, pero no para una futura reina. Hay otros planes para la princesa que se asemejan a los que realizó su padre en su juventud. León no recibirá formación militar, ya que en el futuro, cuando acceda al trono, será la capitana general de todos los ejércitos. Será en otoño de 2023, y tal como informa el país, cuando la princesa dé comienzo a su paso por las tres academias, la del aire, en San Javier, Murcia, la de tierra, en Zaragoza, y la de la armada, en Marín, Pontevedra. En esta última se convertirá en una marinera, la guardamarina Borbón, del buque Escuela Elcano. Con esto no solo sigue los pasos de su padre, también los de Elizabeth de Bélgica. La heredera belga estudió, como Leonor, en el UG Atlantico Yeje y una vez regresó a Bruselas ingresó en el ejército durante un año. Tras terminar su formación militar, en septiembre de 2021 empezaba sus clases universitarias de Historia y Política en la Universidad de Oxford, en el Lincoln College. Ahora es su hermano Gabriel, segundo en la línea de sucesión al trono, el que ha arrancado su aventura en el ejército. Se desconoce si, en el caso de la infanta Sofía, deberá también recibir educación castrense. Lo que parece que está claro ya en Zarzuela es qué carrera estudiará Leonor, Derecho, al igual que su padre. Don Felipe, tras terminar su paso por las tres academias, se licenció en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid en 1993. No solo eso, continuó sus estudios con un máster de Relaciones Internacionales en la Edmund Wall School of Foreign Service de la Universidad Georgetown, en la ciudad de Washington, siendo el primer heredero entonces y ahora rey en la historia que posee estudios universitarios. Si todo va según la pauta de Casa Real, Leonor será la primera reina española en pasar por la universidad. Ya lo dijo Leticia en las vacaciones de 2020 cuando una adolescente le preguntó a la heredera qué quería ser de mayor. Lo que quieren no, lo que debe, fue la respuesta de la reina. Leonor deberá estar preparada para asumir la corona, mientras que la infanta Sofía tendrá más libertad a la hora de escoger. En el caso de las infantas Selena y Cristina, la duquesa de Lugo se decantó por magisterio infantil, mientras que Cristina hizo economía. El calendario de Leonor. Pero mientras el futuro no llega, Leonor sigue con sus estudios en el UG Atlantic College, al que regresó el pasado viernes. La heredera podrá volver a España el 28 de octubre, el día en el que comienza el October Break y en el que se entregarán los premios Princesa de Asturias. Leonor podrá estar en España hasta el 6 de noviembre, cuando se retoman las clases. Eso significa que celebrará su 17º cumpleaños, el 31 de octubre, en compañía de su familia. Una vez regrese a Gales, no estará mucho allí, poco más de un mes, ya que el 9 de diciembre vuelve a coger vacaciones, las navideñas, de las que podrá disfrutar hasta el 5 de enero. Una de las dudas que existen respecto a la agenda de la princesa es si, como ocurrió el año pasado, no podrá estar presente en la celebración del 12 de octubre. En Gales no era festivo y la logística para que viajara a Madrid solo para pasar unas horas era complicada, así que se decidió que no asistiera, presidiendo el acto los reyes acompañados únicamente por la infanta Sofía. En esta ocasión parece que también causará baja, pues el día de la hispanidad cae en miércoles y la heredera volverá a enfrentarse a los mismos problemas de transporte para acudir a un único acto. Tras regresar al colegio el 5 de enero, Leonor no pisará a España hasta el 6 de abril, en plena Semana Santa, y volverá a Gales 10 días después. El 21 de abril acaban las clases para la heredera, que se preparará entonces para los exámenes finales. El curso se dará por terminado el 20 de mayo, momento en el que la princesa ya podrá regresar a nuestro país y dará por finalizada su aventura galesa.